Queridos hermanos, vamos a tigenear. ¿Qué eso faltaba? También somos los mates con ustedes, con sopa y pili. ¿Y qué han traído? ¿La sopa y pili no se hace sola? A ella, a la otra. Está bueno. Está bien, vamos a hacer yo algo. Ya vamos a hacer. Vamos a la sopa y pili, ya vas. Vamos, vamos, vamos. ¡Buenísimo! ¡Vamos! Omar, Weimar, Esther y Freddy les regalamos esta chacarera con todo el corazón. Tengo en chacarera mi vida embrujada, dulce la chiguana no cambió por nada. Ritmo de mi tierra, bailo sin respiro, relumbran escuelas, soy canto, soy vino. Soy patria y querencia, un poema vivido, en mi chacarera, soy chaco querido. Yo soy el que canta las copas de rama, para quien la pruebe, le enamore el alma. Que buena que está la primera, vamos con la segunda. Apenas me llaman, estoy de vuelta. Revientan guitarras, yo soy chacarera. En el pecho llevo, pedazo de cielo, de campo, de monte, del pago que quiero. Recuerdos de madre, de mitad tan viejo, pensamientos sabios, firmeza de abuelo. No soy el que canta las copas de rama, para quien la pruebe, le enamore el alma.